Nena déjame ser el latrón I want your heart, I'm will make you feel Tengo amor por hoy, ¿qué color? Déjame entrar en tu corazón Fíjate, todo es para ti Tú me calientas y tienes razón Tú me calientas y pierdo el control Cuando nos vamos acercando el lodo Y si me dices lo que vamos a hacer Tranquilo y enloquecer Y si te vas yo te voy a buscar Y si te pierdes te voy a encontrar El hogar a volcarte A los estrellas de tu hogar Nena déjame ser el ladrón ¿Qué necesitas cuando you need? Tengo amor por hoy de qué color Déjame entrar en tu corazón Fíjate todo es para ti Me calientas y tienes razón I bless the day with our ring I will stay in love with how you represent your hometown Properly engaging our relations in your romance I find your family, find the flow, Latino slow dance Les bebesitos, the curbers, you soften your kisses Your lips got my name within, dame amor How you do, I've been nervous You know you fell for a bus leading way, baby Déjame ser tu flower, the garden of love To come out with its power Sabemos hacer el amor Tú me calientas y me besas De pies a cabeza Perdiendo el control Ven aquí, baby I make you feel all the love that I feel Solo dame esos besos que me tienen preso Y me hacen perder el control Nena, déjame ser el ladrón Tengo amor por hoy de qué color Déjame entrar en tu corazón Sabes que todo es para ti Me calientas y tienes razón Oh, oh, oh Oh, oh Ah, oh, oh María María